¿Cómo te la rey ética? ¿Se cayó? ¿Se cayó la galletica? Mmm, yo quiero una Yo quiero una Yo quiero una, mira ¡Qué rico! ¡Yummy! ¡Uh oh! La tasecita La cucharita ¡Uh oh! Así no se muerde la cucharita No se muerde la cucharita Mira, baby, mira Mira, mira Ok, baby Bye 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 bye